Tenemos una plataforma maravillosa que es YouTube y que es verdad que hoy en día te puedes encontrar un sinfín de personas que te pueden dar explicaciones y aprendes de forma muy didáctica, de forma autodidacta. Pero al final del día también yo creo que es muy importante saber dónde te formas según el camino que quieras tomar, ¿vale? ¿Qué tipo de profesionales te van a impartir también esta formación? Porque está muy bien toda la parte de ser autodidacta. Yo la primera que digo que me parece maravilloso todo lo que tenemos acceso hoy en día. Pero a nivel de formación, depende del tiempo que tú le quieras dedicar, pues te puedes encontrar con bootcamps si tienes a lo mejor la posibilidad de estar todo el día de esto. Pero es un tiempo, digamos, un poco más corto y de nuevo aquí creo que también va a influir mucho en la práctica que tú puedas tener y la continuidad que puedas tener con lo que veas también y cuánto se pueda llegar a profundizar. Y después te puedes encontrar con máster, cursos o programas un poco más cortos. Y esto creo que es un poco, o sea, en la variedad también está un poco el que cada persona pues busque un poco lo que le interesa. Gracias.